¡Hola, nenita! Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos, a ver, ¿qué ponemos a hablar del hierro? Bueno, le comento, doctor, en las consultas de enfermería se suele recomendar que en la etapa de la alimentación complementaria, las madres le puedan dar a los niños un ingrediente muy especial que casi nadie utiliza, que es la sangrecita del pollo. Imagínense que en 100 gramos de la sangrecita del pollo encontramos 29,5 miligramos de hierro, mucho más que cualquier otro alimento. Caramba, qué bien. Un consejo práctico para ustedes. ¿Quién es nuestra asistente el día de hoy? Bien, doctor, hoy día tenemos un asistente que vive en Villa María del Triunfo, tiene dos hijos y ella refiere que en su casa nunca hubo anemia y le viene a dar unos tips. Adelante, Marisol de Villa María del Triunfo. Bienvenida, muchas gracias. Hola, se ponen manos. Muchas gracias. ¡Qué gusto! ¡Ay, qué alegría, doctor! Vamos, de verdad, qué gusto. Qué emocionada estoy porque fue el tiempo que quería verlo. Muchas gracias, señora Marisol. Bueno, primero, antes de comenzar a hacer toda esta explicación de cómo es que nosotros podemos captar el hierro de los alimentos que tenemos, tenemos una animación muy especial para usted. ¿Me acompaña un momentito? Por favor, a la hora. Adelante, señor director, veamos. Ajá. Esta señorita está comiendo, si no me equivoco, un pedazo de carne. Así es. Come carne, está entrando en su sistema, nuestro cuerpo lo comienza a procesar, inmediatamente cuando es carne se rompen algunas estructuras de esta carne y nos lleva a dividir la hemoglobina en dos. El hierro tiene un núcleo M que viene de las carnes animales y hay un grupo no M que viene de los vegetales. En este caso, cuando uno tiene esta proteína animal que finalmente sale rápidamente a nuestro sistema, el cuerpo la absorbe rápidamente. Para metabolizar el hierro de comida animal pasa solita, pero la proteína de origen vegetal necesita de la vitamina C para procesar el hierro. De acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que nos produce la falta de hierro? El hierro es importantísimo para la hemoglobina, de acuerdo, es probablemente lo más importante. Primero, señora, palidez, de acuerdo. Uno se pone mucho más pálido y eso se descubre mirando un poquito las mucosas, mirando cómo está eso. Taquicardia. Cuando nos falta un poco de sangre en el cuerpo, el corazón, ¿qué es lo que hace? Comienza a latir más rápido para que esa sangre llegue. Y finalmente, cuando no hay eso, síncope o desmayo. ¿De acuerdo? Claro. Muy bien. Venga por acá, por favor. Señora Marisol, tenemos acá, vamos a decir, como un gran glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Y hay algunas características o algunas personas que están más susceptibles de tener anemia, baja demoglobina, por consiguiente disminución del hierro en su sistema. Claro. Y en primer lugar, tenemos a los niños. ¿Tiene idea por qué, señora, los niños en este caso así? Porque quizás la mamá no les brinda buena alimentación, ¿no? Es la primera causa, señora, y usted lo ha dicho muy bien. Primero, porque los niños generalmente no comen la comida que les da y quieren comer solamente lo que ellos quieren. Y ahora, últimamente, se ha visto que los niños se están alimentando de papas fritas y pedacitos de pechuga, ¿no es cierto? Y eso no es lo que nos da una buena nutrición y no es comida rica en hierro. Luego, por ejemplo, en los ancianos. Bueno, en los ancianos también puede ser, ¿por qué? Porque en su metabolismo ya no acuerde como los niños o como los adolescentes. Totalmente, ¿de acuerdo? Es así. Y además, en muchas personas mayores no les cae muy bien alguna de las comidas que tienen, por lo tanto, disminuyen su ingesta de hierro. Luego tenemos acá, amigos, el embarazo. ¿Se dan cuenta del embarazo? ¿Por qué? ¿Por qué el embarazo? Porque la mamá ya no se alimenta solamente a ella. También está alimentando a un nuevo ser que está dentro de ella, ¿de acuerdo? A ver, nos absorbe todo el hierro. Así es. Luego tenemos acá... La menstruación. La menstruación. Esta es una de las primeras causas de anemia. Menstruación que viene abundante. Y claro, la mujer piensa que es absolutamente normal, cosa que no es así. No, no es así. ¿De acuerdo? Tenemos úlceras o lesiones de nuestro aparato digestivo. Y se pierde sangre microscópica que uno no ve. Pero si uno la pierde por un año entero, comienza a ver signos y cuadros de anemia. Úlceras o enfermedades del colon con sangre microscópica también nos dan anemia. Y por último tenemos esto. ¿Qué es lo que más nos preocupa, amigos? Las dietas. Estas dietas exigentes. Estas dietas que no nos dan un buen aporte de minerales, proteínas, vitaminas. Es un factor de riesgo muy elevado para tener anemia y falta de hierro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Lo ponemos acá? Muy bien. Señora, vamos a conocer todos los alimentos donde encontramos una fuente increíble de hierro. ¿Le parece? Acompáñenme, por favor, que los tenemos acá. Muchas gracias, señora Marisa. En el siguiente bloque. ¿Tiene idea de qué es esto? La hidrolobina. Una fuente de energía. Conozca todos los beneficios del hierro. Todos estos se absorben por el organismo y rápidamente llegan a nuestro torrente sanguíneo. No se lo puede perder. Sangrecita. Y la tenemos acá. Además, a mí me encanta. Es riquísima, es cómoda, es barata y es una fuente espectacular del hierro de origen animal. El que mejor se absorbe por el organismo. En este caso también tenemos estos shots y estos vasitos que vienen a ser un licuado de vaso, beterraga, alguna verdura, alfalfa, algunas cositas importantes para que sea un juguito que ayuda a mejorar la anemia. Sobre todo en mujeres embarazadas que están sufriendo de la anemia, ¿de acuerdo? Tenemos acá carne, la carne típica, típica carne de res. Tenemos almejas, incluso otros mariscos también. Son una fuente muy rica de hierro. 24 miligramos por 100 gramos, ¿de acuerdo? Tenemos el hígado de pollo, que también es riquísimo. 8.6 gramos por 100 miligramos. Acá, por ejemplo, alguien que no le da mucha bola, el charqui. Me encanta. Es riquísimo. Pero es una fuente de carne espectacular. Y todos estos se consumen, o sea, se absorben por el organismo y rápidamente llegan a nuestro torrente sanguíneo. Pero tenemos otra fuente de hierro que viene de origen vegetal, o sea, no em. Así es como se llama, que son las verduras. Entonces nos vamos para acá. Acompáñenme. La diferencia con estas verduras, señora, es que sí requieren un mediador para poderse absorber. En este caso, la vitamina C y los cítricos. Tenemos acá, vamos a ir en orden, acelgas. Acelgas. Que la acelga tiene una buena cantidad de hierro en su interior y por eso mezclamos a veces estos dos cosas. Espinaca con acelga para hacer un tremendo pastel de acelga que nos ayuda muchísimo a tener hierro. Acá tenemos, por ejemplo, la alfalfa. El jugo de alfalfa, señora. 35 miligramos por cada 100 gramos de alfalfa. Una fuente increíble de hierro y poco utilizada también. Bien, tenemos acá muña. La muña, incluso hasta en infusión. Esto es kiwicha. Kiwicha, las lentejas y cañiua. Por otro lado, tenemos esta maravilla del norte del país. ¿Tiene idea de qué es esto? La algarrobina. La algarrobina, señora. Una fuente de energía. El hierro, piense usted, ¿qué cosa es el hierro? El hierro no se hace el acero del hierro. Eso es lo que tenemos en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Después tenemos acá, por ejemplo, la beterraga. Otra fuente porque tienen esos colores llamativos. Entonces se puede hacer un jugo mezcladito y tenemos un gran aporte. Pero siempre estos vegetales deben ir asociados a la vitamina C. De acuerdo, acompáñenme por este lado. Nadie sabe, señora, por ejemplo, el que perejil es una de las fuentes más importantes de vitamina C que existen. 130 miligramos por cada 100 gramos de vitamina C. Pero acá está el rey de todo el universo, señora, con respecto a la vitamina C. Interesante. ¿Qué es esto? ¿Las uvas? Camu Camu. Ah, el Camu Camu. El Camu Camu. Mire, señora, lo máximo que tenemos, lo común que comemos, por ejemplo, puede ser el pimiento. Pimiento. Que tiene 190 miligramos. ¿Tiene idea de cuánto tiene el Camu Camu? 2.800 miligramos por cada 100 gramos. Es muchísimo más que lo que venden en las pastillas de vitamina C. Imagínese usted, tenemos los pimientos, una fuente muy rica. Acá, por ejemplo, mezclamos una ensalada de pimientos con tomate y cebollita con las menestras de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos aprovechando todos los nutrientes. Mire el color de estas frutas. La naranja, vitamina C, la papaya del mismo color, los rabanitos y el tomate. Muy, muy ricos en vitamina C. No se olvide, señora, lo que se necesita es mezclar adecuadamente los alimentos para absorber todo ese hierro que está acá mismo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Muy amable, señora. Gracias. 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 Gracias.